Aparecieron las autopistas concesionadas, con ellas el cobro por TAC para transitar por sus vías, pero además el ingenio de cientos de conductores para ocultar las patentes, un descaro sin límites que partió desde el sistema más rústico hasta los más tecnológicos. Un vehículo sin patente es un encapuchado sobre ruedas, no hay cómo identificarlo. El último invento, uno pocas veces visto. Un dispositivo que le permitía, en forma hidráulica, ocultar la placa patente al incorporarse a un TAC. Acá está la patente, ahora ya no está. Ahí está, no tengo grabado. Me irá abajo. Cada vez que iba a pasar por los pórticos 15 y 18 de la Ruta 5, activaba el mecanismo. Creen que desde el 2019 operaba de esta forma. Por eso este miércoles un equipo del CEP de Carabinero siguió cada kilómetro que recorrió el bus, hasta que, delito flagrante, el conductor de la máquina, nada menos que su dueño, Raúl Lobos Verdugo de 45 años. Resignado, el conductor explicó cómo funcionaba. Van a apretarla, eso funciona con aire y ahí baja la patente. ¿Dónde? ¿Cuál fría? Esa roja. Esa roja, usted la aprieta y baja la patente. Correcto. Es mucho más delicado que un automóvil cualquiera que anda sin patente porque esa persona conduce pasajeros. Y en el caso de tener algún accidente, esos pasajeros no tendrían ninguna cobertura de seguros. Lo cierto es que este es un delito que cada año ha ido a un aumento. Según cifras de Carabineros, al menos durante el 2020, en promedio cada día se registraban 11 casos. El ocultamiento de la patente es precursor de delitos más graves como las encerronas o portonazos. Cuando cualquier persona vea que hay una patente adulterada o una patente escondida, un vehículo sin patente, inmediatamente puede denunciar a www.denunciaseguro.cl y nosotros investigaremos este delito. En este caso, el conductor quedó con firma mensual de arraigo nacional. Fue formalizado por un solo hecho, no descartando que con el tiempo se sumen nuevos antecedentes, pues es una investigación que recién comienza y que buscará establecer si hay otros buses que utilizan el mecanismo de esta empresa o de otras.